Oigan, bienvenidos al canal de Chic TV, pues no es mío, es de mi marido, pero... Bueno, mira qué amarillo traigo aquí, Freddy, por eso te digo... ¿No me quieres hacer con la navajita ahorita poquito así? Oigan, este les cuento que les digo que ya no me vuelvo a maquillar... Digo, ya no me vuelvo a maquillar, oye, ya no me vuelvo a cirugiar... ...en tiempos de calor, porque es lo peor que te puede pasar. La Salma, pues ahorita fue la cara, ¿verdad?, pero... ¿A esa hora, no? ¿De qué? ¿Mañana? ¿Cómo? ¿A dónde? ¡Ay, tan temprano! ¡Ay, no, mejor yo no grabo nada! No, yo voy a andar... Dijo Nicolás que era a las 10. ¿A qué horas dices? Ah, por una hora más. Como quien dice, no abro la puerta hasta las 10. ¿Ah, es una hora? Ah, pues me duele. Pero se sube rápido, porque es por... Mira, bien castrosa, Mariana, si quiero dormirme... Mira... Es que está la autopista que la saca directamente para irse a la marcosa, porque como está... Dice Wendy, vuela alto, vuela abajo, porque si se cae tu avión en el eclipse, no podrás volar alto. Ja, ja, ja. Dice la OCE. ¡Ay, po culera, eh! Y te voy a bloquear, pinche vieja. Hola, Wendy gringa. Hola. Es que desde que ya tengo la vista, soy bien, mamona. Hermosa, me encanta verte feliz. No te va a tocar el eclipse, porque a esa hora ya vas a estar en los Europas. ¡Ay, a poco! No, va que sí nos va a tocar en el avión. Joder, no deberíamos de irnos así, porque donde se apague el avión. Es que si dejan de funcionar varias cosas. ¿Qué? ¿Por qué? Para que nos vayamos, Pili. Miren Pili cómo le dijo a Joel. ¡Ay, tú vete, no se apaga! Va a quedarse con sus ninfas. Va a quedarse con sus ninfas, ¿a qué sí? Sí, la Pili ya tiene que grabar sus hermanos, ¿a qué sí, Pili? Cuando nos va a estar en el... Dice el Joel que me va a dejar. ¡Me va a dejar esa cosa! Otra vez, hija, ya me casé de un farto, dice Alexia Alemana. ¡Ay, pobre perra! Dice, hola, venimos del live de la marmota, Hernández, porque tú sí eres la del rating. ¿A poco la Evelyn está en vivo? Vayan y díganle a la Evelyn que le pagues a Wendy los 1,500 que le debes. ¿Qué por qué te prestó para orégano allá en... ¿Qué te prestó para orégano allá en Vallarta? Que Salma dijo, digan. Que Salma acaba de decir que Wendy te prestó para orégano allá en Vallarta y que ni siquiera le pagaste. ¡Vayan a decirle esto! Ahorita vamos, ahorita va a dar de Troya. Y ahorita se va a hacer una bomba de un chisme y le va a marcar a la de Salma para pelearse. Y Salma recién es cirugiada con un poco de anestesia va a llorar. ¡Alguien sí lloraste! ¡Sí lloraste! ¡Ay, ya sabía! Cuando una acaba de salir de una cirugía y esos trucos, hermanas, yo siempre lloro, siempre lloro. Yo como Victoria Rufo, llore y llore después de la cirugía. Joel, dile a Joel que corra a Mariana y me contrate a mí. Ajá, a ver si es cierto. Porque Mariana habla inglés y tiene visa, que ahorita ya estamos muy mamonas por la visa aquí en FZ. De hecho, ya también estamos viendo si corremos a gomita de FZ porque no la tiene. ¿O sí la tiene? ¡Ay, sí, sí la tiene gomita! Perdón, gomis, no. Me retracto. ¡Ja, ja, 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 ja! Me retracto si te tomas una foto. ¡Claro, amiga! Dice Wendy, saludos y besos hasta los mochis. Dice, el avión no se mueve por el sol que tiene que ver el eclipse en mi vida. ¡Cállate, estúpida! No vas a arruinar mis planes. Yo vi un ticto de ayer que aquí está como... ¿Cómo? Magnetismo. Ajá, magnetismo. Y el avión es para Jotel, tiene magnetismo. ¿Magnetismo cómo? Por la seguridad de la... ¿Cómo se llama? De la gravedad. ¿Ves, Joel? ¿Ves lo que dice la mendiga marrana? Ay, Jota, si me pasa algo, vas a ver, perra. Pues, ¿pa' qué andas diciendo? ¿Cuándo...? Porque te lleves un paracaídas. Es que no hay paracaídas en los aviones, ¿va que no? Por nomás hay puro perro chalejo inflable, pues va. Ay, ¿qué hice? Dios mío. Wendy, ¿qué tal Claudette Burgos? Ya empezó un live en Instagram también. Ay, no la conozco. Ah, es la jorja. Es la jorja la Claudette, según. Dice Wendy, cuando deje de funcionar el avión, ojalá caigas en agua y la marea las... ¿Y qué? Y la mera, las chiches te salvan. No, por el golpe del agua nos morimos, ¿va que sí? Sí. Ay, hermanas, pues es que es mucho, es mucho, es muy... ¿Cómo? ¿Mucha altura? Sí, hermana. Ay, tú sí sabes, ya te has caído de un avión, ¿verdad? Sí. Oiga, bebé, delineas así gruesas y todo negro así. Muy perre. Muy largo. Quiero quedar así. ¿Ya quieres andar de puta? Puta, yo, ¿dónde lo sigas en Instagram? Ahorita vas a ver. No me lo dirás. Te vas a seguir en Instagram, ¿eh? Y ten cuidado porque Borracho te va a besar como a Caracho. Tú y Caracho se besaron en mi camioneta bien fuerte. No, y luego la Caracho se hizo la víctima que tú lo habías besado. Y yo, yo estaba viéndolos en el retrovisor, tú, tú, Joel. Y la Caracho dijo, ay, la Salma me besó. Qué horror que soy, que sí, ella andaba a beso y besó. ¿No te sabías esa? No, no, mami. Dile a Joel que yo también hablo inglés y nací en Los Ángeles. Tengo doble nacionalidad que me contraté. Chic TV Marce Bloss, vengo, vengo de estar con tu hermano y te aviso que me tienes que decir, cuñada, desde ahora. Dice, dice que no es cierto que tú, que, que no te pedí, ¿qué? Dice que no es cierto que ella nunca te pidió prestado la marmota. Pero ya le dijeron que me debe lo del orégano que le compré allá en Vallarta que dijo la Salma. ¿Le tienes miedo? J, te dejaron como Kiko, bien hinchada, a ver. Pero el doctor es muy bueno porque a Joel sí le quitó la papada. En su otra vida, Joel tenía papada. El efecto del eclipse se va a dar más en América del Norte, México. Estados Unidos y Canadá. Para la hora del eclipse, tú ya vas a tener varias horas de vuelo. Salimos a esa hora, vamos a la que anda ahí de metiche. No, es de doce a una y media, vamos a decir, ¿cuánto le están al aeropuerto? Ah, sí, es de doce a una y media. Ay, ¿cuánto termina el eclipse ya? Lo que me doy unos besos con papá. Ay, no, voy con un chavo muy guapo. Cuando digo papá, ¿es algún novio o algún marido? Hidrátate. Ay, ahorita ya fui por mis flashlites. ¿Qué producción te hará los likes en París en tu canal que dice que habrá likes diario? No crean tanto eso de que habrá likes diario. Esa es una promesa de Joel. Esa es una promesa de Joel, que porque dice que ya tengo que activarme otra vez en YouTube, que porque nomás me ando de huevona. Y digas que te van a ir a chingar a decirte, no, ¿qué le ibas a decir, eh? Bueno. Como la Trixi cuando se transmitió dormida y pa' que le mandaran regalitos. Sí, es que transmites en TikTok y te mandan regalos. Y Trixi dijo, hoy mi primer live dormida. Y toda la noche dormida, ¿va que sí? No más se paraba y decía, ya me mandaron algo. ¿Sí viste que se chingaron a la bebé? No. ¿Qué pasó? Se la chingaron el día que estábamos en Vallarta un día antes de llegar. La amiga de la Trixi, la gordita que anda con ella. Juan, ¿la que te cae mal? ¿La que te cae mal? La que va a abrir tu camioneta. No, es esa. No, la que le dije, cállate, tú ni me conoces debajo de mi camioneta. Porque andaba bien borracha y me andaba diciendo, yo bien borracha y me decía, cálmate, Wendy, como calmándome, como si yo estuviera haciendo un desmadre. Y se chingó bien, fue a la Niki en el hotel, la madrió y todavía le agarró el celular y se lo quebró. ¿Y la que tenía el sobrino enfermo? Ay, sí. Pero si es buena onda la jota, ¿va que sí? Sí. No más que ese día andaba bien terca, hija. No sirves a todos. Ay, yo te veo muy normal. ¿Cómo te besaste con caracheo? ¿Cómo te besaste con caracheo? ¿Eh? ¿Esta no es a caracheo? Ayúdame con un like, por favor, bebé. ¿Se la chupaste? No, no es a caracheo. ¿Qué? Ay, hasta Pili lo hizo ahí. Ahí la Pili allá atrás, ¿eh? Hasta salió de allá atrás Pili. Venía bien aguitada las dos porque no agarraron nada en el antro. Dice, el puerco Hernández anda en vivo y dijo que ella jamás te pediría dinero porque tú después te pones a decirles a todas en las transmisiones que le debes y que prefiere pedirle a Marcela y no a ti. Ay, pobre perra con sus productos viejos caducados. Ay, la verdad, nada más me están haciendo que me ve que pelé con la gorda y ni es verdad. Yo más. Yo pensé que nada más había sido un beso. Yo la me he hecho un beso. Uy, si verá lo que vimos Mariana y yo una vez. ¿Qué le pones el desencadero? Ay, sí. ¿Qué le pones el desencadero? No, pero 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 no. ¿Qué le pones el problema? Es que no sé si en... Que en Huelva nada más hay dos de fresa, Juan. Eh, en Huelva nada más hay dos de fresa, Juan. ¿Pero en Huelva? No hay de sandía, Juan. ¿En el Oxo, Juan? ¿Sabes qué? La farmacia dice en el Oxo. ¿Que vayas al Oxo? Ajá. Deje mis aretes de estrella en la casa, ¿verdad? Sin nada, madre. ¿Cuál todo el viaje? ¿De qué hablas? De París. Traje bien poquitos pantalones. Ay. Me faltan blusas, ¿va que sí? Yo ya compro. Ay, ya compro abrigos. También tengo que comprar un abrigo. Dicen que está bien frío. Sí. Dicen que a varios hombres se le acoge la venta. Pero, Mariana, para que te llevas... Para que te llevas tomada, nosotras ya las compras las que sí, porque va a ser un pedo tan nada. Mmm, tú dime. ¿Dónde le compras? Eso y también este. ¿Dónde le compras? Tú dime. ¿De qué? De Los Ángeles vamos directo a Colombia. Ay, Joel, ya. Parale a tu desvergue. Unche loca. No, 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 no. Oye, ¿y cuándo viene Kevin? ¿Cuándo llega Kevin? ¿Cuándo llega Kevin? Uy, mañana. Uy, esa perra mañana me la voy a llevar de fiesta. Ay, mira, eres bien liosa. Uy, ahorita le voy a marcar. Y le voy a decir... ¿Qué crees? Yo te había pedido... Ah, por eso. A mí no me andes diciendo Jul, hija de tu pinche madre la que me está poniendo la Jul, ¿qué? Es con tus mamadas, cabrón. Te voy a quedar bien bonita, vas a ver. Hasta Manuel Turizo va a decir... Ahora me voy a llamar bonita. ¿No quieres unos cuoritos? Ay, amiga. Ay, es que les digo que si una está feliz se enoja, y si una está triste también. Yo no entiendo a la gente. ¿Cuálitas o chongos? Lo que tú me digas. Chongos. A ver, de pena, lo estoy haciendo así chonguitos. Tengo bien amarillo adelante, Freddy. Te hago si quieres ahorita. No, no sé. Sí, pero se tiene que colorar. Porque eso es amarillo de... de que se... de eso chongu. Es que ya de tanta plancha... No, qué sé. Y eso que arriba no te ponen nada. Nunca te paso la plancha arriba. Si me vas a querer... ¿Qué creen? Freddy me va a quitar las extensiones el domingo. La mitad de extensiones me va a dejar el pelo cortito hasta aquí. La extensión hasta aquí. Puedo traer el pelo de gimán, pero me voy a llevar la peluca va a que sé. Sí. Ya, ya, ¿quién me va a peinar, Freddy? Tú, joder. También, Isabela. ¿Cuánto peluca? Mamá sabe maquillar esa perra. O bueno, no sé, la verdad. En la disco voy tomando en la botella, Moed. Y directo pa' la cama pa' que me lo haga como él. Lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Ya no me alcanza, Freddy, quitar toda la piel. Lo de... Lo de... Lo de... Preguntas para Joel. Lo de... Lo de... Poseemos los cuer... Poseemos los cuerpos, porque yo te veo muy nada que ver y ni te ataques. Dice a ese... Ay, pobre perra. Ya me imagino qué tipo de jotillas de ese... Tipo jotillas las almas. ¿Cómo que todo? Todo va bien, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A qué vas, Alma? ¿A qué vas? A orientarte. Ay, Joto, si nada más ha decidido una vez. Chinga tu pito. ¿A orientarte? ¿Qué ropa, estúpida? No, ¿por dónde andas? El treinta... El veintiocho al primero. Lleva la Trixi a París, dicen por acá. Dice... ¿Quién? Mándanos... Ahorita te pasé la tarjeta de Joel pa' que le compres el boleto, hija. Le diga la Trixi. Pucha, si te compro el boleto, si te vienes a mi complejo. Va, mamá, re, papando. No, la Trixi le pide. Mira, hasta me queda con la faca ya después de que mi papá lloró. Se me desimpló el mundo. Preguntas para la Joel. El primero salía de Los Ángeles a... Pero si yo no dejé la coleta. Pero no, ellos se regresan, ellos se regresan a... Sí. Y nosotros nos vamos de los boletos, no los compramos. Ahorita. Televisa. La... 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 A ver, ¿de dónde? De Los Ángeles. No se ha tomado directo a Bogotá. Y en Los Ángeles no puedo poder salir a putear, ¿sí, no? Ay, mami. O sea, con un viejo o salir con un hombre. No, 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 no. No, no, no. Vamos a llevarlo. Ay, me lle... A mí llévame a un lugar donde bailen hombres. Quiero ir a ver. Ay, el... Miki. Ay, qué rico. Ya quiero ir. Y si cambiamos el viaje de París... El primero de mayo se va a... El primero... El primero de mayo se va a... El primero de mayo se va a... El primero de mayo se va a... O sea, no, pero esos boletos no los compramos nosotros, ¿no? El de Kevin... El de Kevin no, yo lo quería para... El de Kevin tiene visa. No, pero él no va a Los Ángeles, pero él se va a Bogotá. Ah, él sí va a maquillarme a Bogotá. El de Bogotá regresamos de Bogotá y nos vamos el día siguiente a Veracruz. Para parecer que pido... Bajale tu chingadera, eh, porque me estás haciendo la gatora. Yo pido a Kevin y pido... Pasa mola... Bajale su chingadera... Qué rico... Ahí su chingadera... Pero llegando de Bogotá tenemos... Mira... Sorrido, eh... Deciririrando de Veracruz... Él nos va a... ¿!!!! También la Kevin va a ir a Tailandia Ah, poco Mírala A ver, me dices que vas a ver A ver si es cierto Ustedes que creen que vaya a venir A ver Hermanos, deje que me terminé el maquillaje El muchacho Es que sabes porque pienso que está mal Porque tú empiezas primero los ojos Y no empiezas primero la base Entonces me veo como manchada de abajo Y todo y sin nada Él ya me ha maquillado varias veces Perras Ya nunca regreso yo con los que me maquillan bien Ay, como el que me maquillan Ojo, él me ponía uno de aquí Que él te va a decir quién Luego Ay, no No mames, güey Me jaba los ojos de culo así Trece días en Veracruz Ay, Dios Seguro en París, mira ¿Segura? Sí, Joel Así Ah, vamos Entonces necesito ya empezar a hablar Con hombres de Veracruz Sí O sí, para ya tener un marido fijo Tú eres la que triunfas en Colombia, culera Tú ya tienes ya Claro, el de Puerto Vallarta ahorita es el que más amo El que más amo ahorita es el de Puerto Vallarta, eh El colombiano de Vallarta Ay, estás pendeja, Freddy Ya me dijo a mí ¿Qué crees? El día que nos venimos de Colombia está Dana Paula Y le digo, ah, entonces cambiamos el vuelo como tú digas Según la perra Pero la otra se dice que anda Sin tu telepatía Jota, es que tenemos Sin tu telepatía Mirala, ni puedes, mendiga momia Pero ahí andas Voy a estar bien Te lo juro que voy a estar bien Hermana, ya les voy a dejar Cuídense mucho, bendiciones y todos los trucos Bendiciones Es que Joel va a hacer unas cosas Cuídense mucho, bendiciones y todos los trucos Ya mañana les hago otra vez Chiqueteve Bendiciones